para que te beneficies ahora sí no porque eso no me va a beneficiar no me va a fe no puedo no me va a beneficiar porque le voy cállese no me va a beneficiar porque le voy a deber 30 pesos más entre menos le deba ya me voy de ahí ya saqué otro click gracias